Hola Hugo, buen lunes para vos también. Así es, en esta mañana muy fría, por cierto, a partir de las 10 de la mañana. ¿Viste lo que es? No, tremendo. Y te digo que acá se siente más, mucho, pero mucho viento. Se siente muy fuerte. Y bueno, acá en un ratito lo que estás viendo ahora es un tránsito fluido, pero todo va a cambiar a partir de las 10 de la mañana, porque a esa hora está previsto que distintas organizaciones sociales, encolumnadas bajo el polo obrero de Eduardo Beliboni, estén aquí. ¿Por qué? Bueno, vos recordarás, ¿no? Aquella toma de Guernica hace dos años. ¿Cómo no recordarla? El 29 de octubre se cumplieron dos años del desalojo. Vos estuviste ahí, ¿no? Recuerda o no. Con lo cual van a estar aquí. Sí, exacto. Y vos también, creo. Me parece. Creo que los dos estuvimos paseando por Guernica. Puede ser que anduvimos, sí, sí. Esos paseos periodísticos, los lujos, viste, que nos damos nosotros. Totalmente. Escuchame, lo que pasa es que fue muy impresionante esa toma. Todos lo recordamos. Mirá, ahí estábamos dividiendo pantalla y mostrando algunas de las imágenes. Y que, bueno, tuvo un operativo a la madrugada para evitar daños colaterales, represión, etcétera. Y contanos, ¿hay una manifestación por estos dos años que se cumplen del desalojo? Exacto. Lo que están pidiendo, básicamente, es que lo que plantean desde el agente de Eduardo Beliboni, es que después de aquel desalojo, el gobierno de Axel Kicillof había dicho que el gobierno tenía 92.000 lotes sociales. Y que desde entonces, ninguno de ellos fue entregado a las personas que están sin tierra en la provincia de Buenos Aires. Por supuesto, también hay críticas hacia el gobierno nacional. No faltaron las críticas en el comunicado también a la oposición, hablando específicamente de aquel operativo, que si bien había sido encabezado por Berni, dicen había sido saludado también por Pichetto y Paul Burrich. Así que las críticas son hacia todos los sectores, pero bueno, hay un reclamo puntual que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires y la entrega de estos lotes sociales que, según plantean desde el pueblo obrero, nunca se han entregado. A partir de las 10 de la mañana, entonces, van a estar aquí en el puente de Pueyrredón. Ya hay presencia de Prefectura Nacional y también Policía Federal Argentina, que están trabajando aquí en la zona. Yo estimo, la verdad, en mi experiencia por otros intentos de corte, no creo que puedan llegar a subir al puente. La verdad es que hace bastante tiempo que no logran subir al puente, porque claro, cuando ya se sabe que van a estar manifestándose aquí, en general, ya la Prefectura y la Policía se ubican de manera tal que no puedan subir al puente. Obviamente, vos sabés cómo es esto, ¿no? Siempre puede cambiar, así que habrá que esperar a ver qué es lo que sucede a partir de las 10 de la mañana, cuando los manifestantes comiencen a llegar aquí a la zona. Bueno, veremos que, bueno, la manifestación no traiga mayores consecuencias, claramente. La advertencia para quienes quieran circular por allí. Muchas gracias, Saúl. Hasta luego. Gracias, Saúl. Un abrazo. Bueno, y cambian algunas condiciones.